Es la primera vez que ven a un candidato a la presidencia. El Afganistán rural ha vivido con sorpresa la campaña. Todos quieren tocar y felicitar al recién llegado. La falta de seguridad y la complicada orografía obligan a los candidatos con más dinero a viajar en helicópteros. Hemos acompañado al doctor Abdalá Abdalá, el gran rival de Karzai, hasta la provincia de Ghazni. Salir de Kabul resulta peligroso. Él ya ha perdido a dos hombres por culpa de atentados. Aterriza en mitad del campo y se dirige a la plaza del pueblo. Sus mítines son una fiesta. La campaña electoral afgana vive sus últimas jornadas y de momento el hasta ahora presidente Hamid Karzai sigue siendo el principal favorito. Sin embargo, otros candidatos como el doctor Abdalá Abdalá están apurando estos últimos momentos para intentar ganarse el voto de la gente a lo largo de todo el país. Aquí incluso ya le conocen como el Barack Obama local. Las mujeres esperan en la parte trasera. Para atraer a tanta gente hay que ofrecer comida a cambio. Este oftalmólogo de 49 años combatió contra los rusos durante la yihad, pero ahora muestra una cara bien distinta. Abdalá Abdalá y Barack Obama son iguales. Los dos tienen una misma política que se basa en el cambio. Algunos aprovechan para hacer negocio. Aquí nadie está acostumbrado a la política y menos a los mítines. Final de la jornada. Hay que volver al helicóptero cuanto antes y salir de aquí. Pueblo a pueblo, voto a voto, este candidato espera ser el próximo presidente. La diferencia es que mi objetivo es el pueblo y Karzai solo se fija en los líderes. La diferencia es que mi objetivo es el líderes.